Y en otras informaciones, fuertes heladas han registrado en los municipios de Siloamustit, Mutiscua y Cacota, norte de Santander. Allí la comunidad reporta pérdidas incalculables. Hasta ahora, Dolly Ciomara Niño nos tiene más información. ¿Qué dicen los campesinos? Dolly, buenas tardes. Buenas tardes. Están reportando desde las 4 de la mañana, temperatura de menos 5 grados. Aquí en Pamplona se recepcionan estos datos. Estoy con los expertos del sistema de alertas tempranas. ¿Afectaciones de qué tipo les han dado? Afectaciones en el sector agrícola y pecuario. En el sector agrícola se ven afectaciones en cultivos de papa, de arveja, afectando la producción lechera de los municipios de Siloamustit, Cacota y Mutiscua. Y es que las afectaciones en las imágenes son evidentes. Los cultivos quedaron totalmente arropados por el hielo. Así amanecieron los cultivos en las veredas de Chinávega, Curpagá, Laupá, Fontibón, Mata de Lata, Hato de la Virgen, Licaligua, Llanitos y Santa Matilde, en Cacota. Los cultivadores con los surtidores de agua querían quitarle el hielo a las plantas. En Siloamustit, también se reportaron en las estaciones meteorológicas temperaturas de menos 5 grados centígrados. Las pérdidas están en cultivos de fresa, papa, uchuva. Asimismo, hay daños en pastos para el ganado. Esta es la segunda helada que se reporta en la región. Y es que a esta hora de la tarde la temperatura ha cambiado y tienen ellos el reporte de situaciones de última hora. ¿Dónde están reportando incendio forestal? El Consejo Municipal de Decisión del Riesgo del municipio de Chitagá reporta incendio forestal en la vereda Palorrucio. En este caso, el Consejo Municipal está atendiendo y tomando las medidas necesarias para mitigar los impactos que pueda causar este fenómeno. Ingeniera, es usted muy amable, pues ellos han dicho que van a seguir muy atentos de cómo se comporta el clima en esta región del Departamento Norte de Santander. La cámara de Jesús David Ortiz, les informó Dolizio Mara Niño. Continúen ustedes con más información en el Centro de Estudios. Gracias.